Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal, y bueno vamos a seguir con Resident Evil 0 HD Remastered, parece que te va a ir el alma mientras lo dices Y a ver, ya tenemos todo esto por aquí, menos mal que dejé el spray, por cierto a ver, fui hasta la mansión obviamente por el puñetero agente corrosivo Eh, donde estaba lo de enviar No era en esta, ¿no? Era en otra No, era aquí la entrada, ¿no? Sí Vale, el químico verde, si no sabes dónde está o no lo recordáis, me escribís en los comentarios y os lo digo, vamos, que tampoco tiene mucha pérdida Pero según vuelves, al pasar la torre, si coges la puerta que está a mano derecha de los dos monos Y luego pasáis esa puerta, coges otra vez a mano derecha y la del final del pasillo Vale Y ahora quiero ver si esta sanguijuela corresponde a la puerta de aquí abajo Porque supongo que habrá dos sanguijuelas en el recorrido A menos que use la misma sanguijuela para las dos puertas Esta sala está demasiado tranquila, ¿eh? Y tiene una puertecina extra, ¿vale? Que hay aquí, que hay aquí La cogeré, pues bueno ¡Guau! Habéis hecho una cinemática solo para eso ¡Asombroso! ¡Que te jodan! Ya Me he dado cuenta que al que van a joder es a mí Voy a ver si puedo bajarme el spray que hay arriba Quiero decir, si no muero en el camino Porque me bajo el spray, me subo la sanguijuela No, el spray estaba en medio No, el spray estaba en medio Eh, el spray, ¿eh? Que va, pero en peligro Peligro Va en peligro peligoroso Te imagino, me equivoco, lo uso y... Es que Rebeca tiene muy poca resistencia en el juego de todas formas, es horrible Que el personaje de Rebeca no es un personaje que haya sido creado como para resistir ahí Como Clef Ningún personaje del juego está hecho para resistir Te atacan putos zombies ¿Qué tienes? ¿La piel de adamantium? Vale, ya le enviamos el amuleto para arriba, venga Para arriba, para abajo Joder Para la próxima partida la que va a subir es Rebeca Te lo aseguro Jil, Jil está hecho para resistir, ¿sabes? Bueno, vayas Vamos con esto Vale, cogemos el amuleto verde Y el cierre se ha abierto Uh Y aquí estará la mierdecina que me haga falta para abrir la puerta abajo con... Con... Bueno, que ahí hay un tanque de esto de... Pero que te mueras, hombre Se está ya muerto Este es el tanque que tendré que poner para sacar el gas Bueno, la tumba Hay municiones ¿Cómo se lo curran? Cuando quieren Claro Vale, pues bueno Ahora al menos puedo quitar el gas de la sala Y entrar y coger lo que Dios quiera que me tengan que dar Este tío se piensa levantar algún día Seguro que ahora cuando ponga la gente, ¿no? Pero... Esto es una llave Si, hay algo parecido a una llave y un zombie ¿Qué cogeré antes? ¿El zombie o la llave? La llave no Porque puedes salir corriendo sin que te hagan a el zombie La llave de la sala de cultivo Bueno, sin que me hagan nada los zombies Los cartuchos lo siento por ellos Pero ahí se quedan Bueno, espérate Igual todavía puedo cogerlos en algún momento ¿Sabes qué molaría? No descartar las llaves Y dejarlas todas en una sala Por joder A ver, combinar No exclamar, por favor Son dos Creo en vez de uno de más Si me los puedo quitar de en medio corriendo Que iba a saltar a por mi No me han salido un total de cuatro hunters Espeluznante Hijos de puta Que yo era feliz Sin que salieran Si lo debo usar directamente No, no, no Tengo que hablar con la caja Bueno, hablar Interactuar Por hablar bien No, yo solo espero haber apuntado el código bien A todo esto No, no, no No, no No, no No Si, metí el código bien No me lo creo Si vale, era un código fácil Es que el tito Billy está aquí Es la puerta que está afuera A mano izquierda, creo Está la de los dos zombies La de los hunters Voy dejando una bonita colección De cuerpos vivos a mi lado Por suerte no son muertos Oye, vaya Vale, se supone que ya están los dos en la misma sala Bien, ahora Billy puede bajar Espera, porque yo estoy pensando Estoy en mi modo pensativo Espero que la llave de la sala de fuera Este dentro del tren Oh bueno, a menos que la puerta se haya abierto con la electricidad También es una opción De todas formas Voy a echar atrás Para coger la munición de la Magnum Y traerla para acá Y creo que la escopeta Que creo que no la llevo tampoco Me tendrán que haber dejado la munición a Rebeca toda Porque ahora no me caben los objetos Premio Mira, ya El cuchillo ya me da igual Así No, no No le voy a dar importancia A ver Que quiero mirar el inventario de los personajes Es que luego Tampoco sé Porque yo Si mal no recuerdo Había partes del juego En las que te devolvían Las cosas Un rollo por ejemplo Cuando empiezas Que tú sales del tren Cuando te estrellas Y están todos los objetos Que había en el tren Pero no me acuerdo Si cogiendo este tren Salían en la otra punta Que si después de perder este tiempo Salen en la otra punta Vale, ya lo sé para la próxima Y paso de su puta cara Pero Prefiero no arriesgarme Aunque creo Vamos Creo que está hecho Para que El juego esté distribuido En tres zonas Que es Mansión O sea, bueno Tres mansión Laboratorios Creo A lo mejor estoy yendo Delicto Y me como una mierda Pero Tampoco me caben Todas las cosas En el inventario Así que Ay, se me ha olvidado Darle seguir a Billy Es un problema A veces Controlar los dos personajes Cuando estás acostumbrado A jugar al uno Al final No No te acuerdas De los controles No, a ver Más que no te acuerdas No te pones al día Con los controles Vale, la escopeta La puedo dejar aquí ya Vamos a mover el culo De Billy Se me caen los cascos Se me hacen cosquillas Por las piernas A ver No, primero vamos a coger Esta mierda Que acabo de dejar aquí Que esto supongo Que será para el tren Y esto será Para la sala de arriba Que estaba cerrada Con llave Que es lo que me preocupa Que estaba cerrada Con llave Y esa llave Yo no la he encontrado A ver si es la del cultivo Que lleva Esa La del cultivo La del cultivo Ya no la llevo Tente Tente aquí Ok Pues a ver Donde pollas Estás allá Así Básicamente Es que es lo que me está preocupando Que esté donde el cultivo Pero voy a Voy a guardar mejor Y creo que Estoy terminando el tiempo Y dejaré aquí El capitulito Ya que estoy Para no perderme Tampoco mucho tiempo Con lo de la llave Y tal A lo mejor La encuentro ahora Que no la encuentro Hasta dentro De 15 minutos Porque soy gilipollas Pero bueno Que cuando la encuentre Y eso pues mejor Es que bueno Eso La búsqueda La dejamos Para el siguiente capítulo Vale gente Así que nada Nos vemos En los próximos vídeos Vale Y adiós Y adiós Y adiós